¿Por qué la paz? Te dirán, el mundo necesita esto, necesita aquello, necesita lo de más allá. Pero 7.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra claman por una sola cosa, paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Palabras de paz global. Viajo no porque me guste viajar, sino para poder decir, lo que estás buscando está en tu interior y tú deberías sentirte en paz. Rem Rawat ha estado viajando durante 40 años, inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Le hablo a las personas y les presento la posibilidad de conocerse a sí mismos. Descubre la paz que se encuentra en tu interior. Baila al ritmo de la existencia. Me gustaría hablarles de algo sobre lo cual de niño escuchaba hablar a mi padre cuando daba sus discursos. Y durante mucho tiempo, realmente no lo entendía. Porque cuando iba a la escuela, solo teníamos clase de hindi unos 45 minutos por día. Así que cuando el hindi era un poco sofisticado, realmente no lo entendía. Entendía unas pocas palabras de esta canción en particular que él solía recitar. Yo no voy a recitarla. La canción era de Kabir. Y es políticamente muy incorrecta. Así que no voy a recitarla. Pero me gustaría hablar de ella, porque creo que es real. Y en el mundo actual, la gente la consideraría muy incorrecta, inapropiada. Porque va directo al corazón. Así que esta vez, busqué su significado. Y lo que decía me pareció increíblemente fascinante. En esencia, dice que tú estás tan comprometido intentando hacer las cosas bien por fuera. tan atareado en hacerlas bien por fuera que ya ni siquiera te importa lo que estás sintiendo en tu interior. ¿Y lo externo? Es lo único que nos preocupa. Lo que la gente piensa de nosotros. Oh, lo siento. Algunos de ustedes pasan horas siendo el gigante amable. Algunas de ustedes pasan horas siendo la dama. tranquila organizada perfecta con los labios perfectamente pintados con un maquillaje perfecto con las cejas perfectamente depiladas el cabello perfecto 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 algunos nos pasamos horas queriendo vernos diferentes gel 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 color color tintura no lo estoy juzgando solo estoy diciendo en qué pasamos horas el traje adecuado la corbata adecuada la onda adecuada y por dentro Dios mío un tren descarrilado por dentro ni idea de lo que está ocurriendo por dentro ni idea de lo que es la vida por dentro ni idea de cómo se nos está yendo el tiempo ni idea de cuál es tu papel ni idea de quién eres ni idea de lo que sabes ni idea de cuál es tu ser ni idea ni idea de qué es lo que tu corazón desea ni idea ninguna una por fuera perfecto por dentro oh nada menos que nada quién soy qué soy qué es lo que realmente me hace feliz soy un pasajero en este viaje ¿es esto un viaje? nací y un día moriré ¿y qué hay en medio de esas dos cosas? ¿qué hay? no estoy aquí para cambiar el mundo no puedo cambiarlo de hecho en lo que se refiere a la tierra es un diseño bastante bueno lo que ya no parece estar bien como decía Kabir es que una persona llega a este mundo tiene la más fantástica de las oportunidades el regalo más increíble de todos los regalos y ese regalo es el regalo de la paz sentir en su vida el sentimiento de paz y de alguna manera haber estado tan ocupado y haberse lo perdido la analogía sería la persona que ha sido enviada a limpiar el marco del cuadro de la Mona Lisa y se involucró tanto en el marco que nunca siquiera vio la pintura de la Mona Lisa porque estaba limpiando el marco ver la Mona Lisa es gratis para alguien que va a limpiar el marco solo tienes que disminuir la velocidad al caminar mantener los ojos abiertos y luego por supuesto limpiar el marco no estoy aquí para cambiar tu hábito de usar un traje o una corbata o usar lápiz labial o peinarte de una manera perfecta o imperfecta o lo que sea lo único que digo es que a menos que tu interior también esté en orden el exterior no va a importar gran cosa el desasosiego se dejará notar los descarrilamientos serán dolorosos y la sombra de la confusión será abundante en tu vida comprender que la realización es un proceso de descubrimiento de lo que ya existe dentro de ti de quien eres en realidad no de algo que tú mismo generas no es que tengas que crear algo no se trata de crear una comprensión ahora comprendo no, no, no no, no tu verdad está dentro de ti y tu verdad comienza con un hecho muy sencillo que estás vivo eso es una verdad lo sabías o estás desilusionado eso es demasiado sencillo oh déjame decirte cuando comienzas el proceso de descubrir te parecerá increíblemente simple tan increíblemente sencillo y sin embargo llega a ser casi divino el ir y venir de este aliento y el ir como puedo decir esto porque me conecta con la vida con la existencia a cada momento soy yo si hay algo que se pueda considerar una bendición sobre la faz de esta tierra es esto si hay algo llamado plenitud es esto y enfocarte en ti enfocarte en tu ser no en tu aspecto exterior eso está bien ¿quieres verte hermoso? ¿a quién no le gusta verse hermoso? hermoso hermoso un pavo real quiere verse hermoso es cierto las plumas para que la hembra pueda apreciar su hermosura baila 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 y baila ¿podrías tú transformarte en un pavo real para esa belleza para esa belleza que hay en tu interior desplegar las plumas de la aspiración aspirar querer querer comprender sentirte satisfecho volverte atractivo para la comprensión volverte atractivo para la plenitud puede que hayas oído lo de sentirte atraído por la plenitud pero y volverte atractivo para que atraigas hacia ti esa alegría esa belleza esa plenitud esa sinceridad esa sencillez en tu vida cada día cuando haces eso honras honras la vida honras lo divino honrar la paz si no la has sentido ¿cómo vas a honrarla? Kabir dice te ocupas de todo lo exterior pero el interior está vacío este es el conflicto supremo el conflicto no la sincronización sino el conflicto aquel aquel que es bello aquel aquel que es bello por naturaleza siempre bello por su naturaleza misma lo único lo único en esta existencia que está exento de las garras del tiempo lo único que nunca cumplirá años nunca nunca no puede no hay forma de medirlo lo único que nunca fue creado y nunca será destruido lo único que era es y será ha decidido ha decidido residir en tu interior lo más hermoso lo más hermoso lo más hermoso la palabra belleza no es una palabra adecuada lo más hermoso hermoso y aún así todas las palabras se quedan cortas eso ha decidido vivir en tu interior lo intemporal lo intemporal ha decidido vivir dentro de ti y tú estás preocupado por tus canas sí un día me miré en el espejo y me dije me están saliendo canas a mí a mí y después pensé lo inmortal está en mi interior y me preocupo por las canas ¿ves lo que hace el conflicto? ¿te das cuenta de lo que hace el conflicto? ¿ves lo que hace ¿por qué se le considera un conflicto? eso no debería ocurrirle a alguien en quien reside lo divino pero pero actuamos en este planeta tierra como si eso no fuera verdad como si lo divino no viviera dentro de ti el modo que actuamos y nos comportamos la forma en que nos tratamos unos a otros la manera en que vivimos nuestras vidas la manera en que existimos la forma en que nos fascina tanto lo que está ocurriendo afuera y la poca poquísima poquísima o ninguna atención que le prestamos a lo que está sucediendo dentro nuestro eso sugiere que realmente no creemos que lo divino habite dentro nuestro pero yo estoy aquí para decirles que si piensan eso están equivocados lo divino vive dentro de ti y esa es la única razón por la que estás aquí por la que estás vivo porque el día el día ese día que este vínculo se disuelva la carroza se convertirá de nuevo en una calabaza esta es tu existencia amigo mío son todas buenas noticias lo hermoso que es que estés vivo que existas no lo subestimes no lo subestimes no lo subestimes ni hoy ni ayer ni nunca ¿se romperá este vínculo? por supuesto pero no se trata de eso mientras siga intacto festeja festeja con lo divino esa debe ser la mejor fiesta que puede existir baila al ritmo de esta vida día y noche para estar para estar satisfecho para estar en paz para tener claridad para tener gratitud cuando tu interior es así tu vida está completa la vida está completa completa no hay conflicto no hay conflicto no hay conflicto sino una claridad una belleza una dicha ese tiene que ser nuestro esfuerzo porque menos que eso no sería digno de esta increíble magia que está manifestándose para que existamos para que nosotros existamos así que muchas gracias cuídense y disfruten de esta vida de eso se trata gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.